Y llegamos con dulzura y cariño Para mi pueblo vigente y esto que dice así La rumba y la buena la traigo yo Bien calentito y sabroso Al llegar a mi habana fuimos junto a un francisco Con la música cubana es muy sabrosa y se baila bien Un rico y sabroso que a cualquiera mueve los pies De pronto fue contagioso Que me bailaron en dos por tres Ya estoy aquí, bien calentito y sabroso Contentos y cariñosos Dice la gente que un nuevo rico ya llegó con él Ya estoy aquí, bien calentito y sabroso La rumba y la buena la traigo yo de todas partes Sale la gente, mira para rumbear Ya estoy aquí, bien calentito y sabroso ¡Vaya! Bien calentito y sabroso Bien calentito y sabroso Bien calentito y sabroso Bien calentito y sabroso Ajá, bueno y cuando Colé estaba tocando en este gran lumbón Tuve que decirle a todas esas morenas locas de la pista ¡Oye! Arrima, arrímate pa' acá ¡Mama! Oh no, 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 no me va Arrima, arrímate pa' acá ¡Mama! Con ese cuerpo bonito Arrima, arrímate pa' acá ¡Mama! Arrima, arrímate corazón, arrímate ya Arrima, arrímate pa' acá ¡Mama! Mira como me tiene, mira que estoy, que no aguanto más Arrima, arrímate pa' acá ¡Mama! ¡Mama! ¡Ay, arrímate pa' acá ¡Mama! ¡Ay, arrímate pa' acá ¡Mama! ¡Ay, arrímate pa' acá ¡Sí, arrímate pa' acá ¡Mama! ¡Ay, arrímate pa' acá ¡Mama, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá ¡Mama! ¡Ay, arrímate pa' acá ¡Levanta! Loca, loca Tú eres una loca Una loca que provoca Que a todo el mundo sopoca Loca, loca Tú eres una loca Tú eres una loca Ajá Tú eres una loca Oh, Morena Tú eres una loca Tú eres una loca Tú eres una loca Camina Tú eres una loca Tú eres una loca ¡Eh, eh! Tú eres una loca Pero qué loca, qué loca, qué loca Tú eres una loca Oye, que tu figura, que tu figura me provoca Tú eres una loca Yo sé que a mí te gusta que te besen en la boca Tú eres una loca Qué loca, qué loca, qué loca, qué loca Tú eres una loca Oye Oye Si te besen, cortate, ¿qué es la boca? 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 Loca, loca Tú eres una loca Loca, loca Loca, loca Gracias por ver el video.